A los consumidores nunca nos lo han puesto fácil, pero ¿está mejorando la situación? Sobre el papel, sí, cada día estamos más protegidos, más vigilados, nuestros derechos son cada día más. Pero, ¿y en la práctica? La práctica nos dice, con datos reales de cualquier tema que podamos coger, que las cosas son muy diferentes. Por ejemplo, esta semana se ha conocido una sentencia de un juzgado que da la razón a una usuaria porque se quejó de que Ryanair le había cobrado 20 euros por subir la maleta de mano a la cabina. 20 euros que está cobrando a muchísima gente. El caso es que le da la razón, pero ¿esto va a crear jurisprudencia? Es decir, ¿cualquier usuario al que le han cobrado estos 20 euros o que a partir de ahora le cobren los 20 euros va a poder reclamar y le van a dejar de cobrar esos 20 euros? Pues parece que no. Pero es que hay sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que dice que, bueno, que sí, pero no. Tampoco distingue muy bien entre lo que nos pueden cobrar y lo que no nos pueden cobrar. Ryanair, por supuesto, se agarra a lo que le interesa y dice que esto es un caso aislado y que, por supuesto, va a seguir con su política. Es decir, un juzgado da la razón a esta usuaria. Todos creemos que a partir de ahora van a aplicar esta norma y van a decir que esta norma es fraudulenta, es engañosa, es abusiva. Pero no. Difícil para los consumidores. ¿Cuántos de los usuarios a los que le han cobrado 20 euros o les van a cobrar ya también los 20 euros a partir de ahora? ¿Van a reclamar por estos 20 euros? Pues muy poquito. Y a eso se agarran las empresas. Pero no termina la cosa. La semana que viene tenemos la jornada del Black Friday, el viernes negro, que va a suponer unos ingresos muy importantes para el comercio. Se habla de 1.600 millones. Millones. Pero ¿cuántas de las rebajas que nos están prometiendo son reales? ¿Cuántos de los precios que nos dicen que realmente están rebajados, un 20, un 30, hasta un 50%, realmente son rebajas y no son subidas de precio previas? ¿Cuántos de los productos que nos van a vender rebajados no son realmente productos que estaban ahí metidos en un almacén y que ahora se los quieren quitar de en medio cuando sabían que de otra forma no los iban a vender? No es mucho, no es mucho, pero sí es una cifra importante. Pero ¿quién vigila todo esto? ¿Quién vigila, por ejemplo, que al comercio también le defraudan y también le engañan de multitud de formas? ¿Quién vigila todo esto? ¿Quién está controlando que realmente los niveles de fraude se queden reducidos al mínimo? ¿Quién? ¿Lo tenemos fácil o lo tenemos difícil los consumidores?